Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, los saludamos desde aquí, desde el Planetario de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, esperando que estén todos bien, cuidándose, siguiendo las indicaciones al pie de la letra, como nos comentan, como nos indican los médicos, los profesionales de la salud. De esta vamos a salir todos juntos, cuidándonos entre todos. Aquí en lo que es el Planetario y el Museo de Astronomía y Geofísica, que son las dos dependencias más importantes que tiene el área de extensión en nuestra facultad, hemos cancelado absolutamente todas las actividades para el público en general, como sí también para los colegios. Ustedes saben que nosotros recibimos a contingentes de todo tipo, en particular colegios, secundarios, primarios, incluso también jardines de infantes desde ya. Todas las visitas están canceladas, al menos hasta el 31 de marzo, como así también las actividades que ofrecemos para todo público los fines de semana en el Planetario y también en el Museo. Todo eso se ha cancelado, también la visita, la charla, el ciclo de charla de divulgación científica de los viernes, no estamos ofreciendo esas charlas ni tampoco la observación astronómica. Tenemos que evitar sumarnos a grandes aglomeraciones de público y evitar el contacto físico. Suena raro, pero es la manera más efectiva de paliar este gran problema que estamos teniendo de salud a nivel mundial. Aquí en el área de extensión estamos con guardias operativas mínimas, de tal manera de garantizar algún tipo de información que se necesite o el funcionamiento del lugar, pero con el mínimo mínimo de personal posible. Prácticamente no hay gente porque tenemos que cuidarnos y, como contaba, seguir al pie de la letra todas las indicaciones. Les enviamos un saludo a todos, cuídense, escuchemos a los médicos, escuchemos a los profesionales de la salud y evitemos el mayor contacto posible con otras personas para cuidarnos nosotros, para cuidar a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Desde aquí del Planetario de la Universidad de La Plata les enviamos un caluroso saludo. ¡Suscríbete al canal!